Y pues de esta forma venimos a felicitar a todos los albañiles de aquí de Monterrey en representación de estos grandes maestros y a los de Tijuana también al maestro genio de Tijuana, le mandamos un gran saludo maestro genio de sus colegas de aquí de Monterrey todos los albañiles son colegas y son hermanos por eso estén donde estén, desde Tijuana hasta Monterrey, desde Monterrey hasta Chiapas pasando por todos los puntos circunvecinos y aparte hasta Guatemala eso es todo, hasta los paisanos de Guatemala a nuestro amigo César Pineda de Guatemala también, desde Monterrey eso es todo, César Pineda aquí te mandan un saludo a estos grandes maestros desde Monterrey un gran paisano de Guatemala y también a los amigos de Argentina de Perú y de Venezuela, de España bueno, no vamos a nombrar a todos los países porque nunca terminaríamos y a todos nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos engrandeciendo al país que los vio nacer que es el país de México y que están en Estados Unidos tratando de superarse y de hacer algo, los mandamos saludar desde Monterrey, a todos los maestros albañiles a los de España también, aunque no los celebren ellos todos los albañiles estén donde se encuentren este es su día, mañana es su día y prepárense a celebrarlo dignamente como cada quien quiera descansando con sus familias ustedes se merecen todo maestros albañiles un saludo también para Don Luis quien me dijo que hiciera el corrido y yo con gusto se los compuse porque lo tienen bien merecido y sin faltar les mando un saludo también a todos los ayudantes mi respeto para el maestro genio con gusto comparte lo que sabe varios maestros que ahora son chingones fueron del maestro sus ayudantes mis respetos para los albañiles que trabajan en el otro lado aunque las casas son de madera no son de bloque ni de colado hasta allá yo les mando un saludo para todos aquellos paisanos sin olvidar las casas de adobe muy bonitas cubiertas de paja no llevaban varilla o cemento sin embargo que hermosas quedaban ellos mismos hacían los adobes ingenio era lo que les sobraba más mezcla maestro o le remojo los adobes a huevo día 3 de mayo se celebra en la Santa Cruz y también el día de todos los albañiles en cualquier ramo tal vez alguien sepa por qué inició y cuándo inició sería cosa de remontarnos en la historia pero aún así es muy difícil saber si en todos los países de América Latina se celebra el día del albañil o bien el día de la Santa Cruz tal vez México sea el único país en donde esta tradición se haga memorable cada año lo cierto es que ellos mismos se lo celebran porque a veces nosotros los que no somos albañiles de corazón pero si de oficio algunos no son de oficio pero si de corazón todos alguna vez hemos tenido que incursionar en esta labor en mayor o mayor grado con eficiencia o tal vez con poca de ella y sin embargo a todos nos ha tocado entrarle por eso sabemos apreciarlos y reconocemos que este día 3 de mayo es el día nacional de los albañiles conocido también como el día de la Santa Cruz pero en este caso les damos un gran honor a todos aquellos que conocemos el maestro genio de Tijuana el maestro celestino de Monterrey estos maestros que todavía estamos conociendo pero les puedo decir que hay muchos albañiles eficientes en todas las ramos de la construcción vemos que la pasión y el gusto por el trabajo es una de sus características y como lo han dicho algunos de estos maestros me encanta pegar tabique otros me encanta pegar block a otros les encanta encarrar a otros les encanta pegar loseta y algunos como el hombre máquina extrañamente les encanta escarbar y entre más duro esté el terreno mucho mejor dice el hombre máquina aquí vemos que la organización en este día se hace elocuente porque todos los albañiles celebran el mediodía trabajándolo para agarrar con fuerza el otro mediodía algunos ahí mismo en la obra hacen su carne asada salpicado con algún trago de cerveza o soda o agua pero eso sí que haya una música que retombe ellos mismos hacían los adobes ingenio era lo que les sobraba porque los albañiles son alegres de corazón por eso les decimos gracias maestros albañiles por estar siempre construyendo algo una vivienda o un comercio un puente o tal vez algún lugar comercial pero siempre hay algo que hacer las calles quien las hace las banquetas bueno albañiles y constructores en general en Estados Unidos están los constructores de casas de maderas todos ellos son albañiles y constructores que merecen ser celebrados en este día así que les cantamos las mañanitas y aunque no se las cantemos ellos mismos se celebran les encanta celebrarse y bueno en este caso nosotros también debemos de aplaudirles su celebración adelante maestros gracias por estar y ser los albañiles de siempre seguiremos siendo habemos algunos malos o algunos irregulares que estamos aprendiendo constantemente somos los aprendices eternos y otros son grandes maestros que nunca se cansan de enseñar hay algunos que tienen alumnos por ejemplo el maestro genio ha tenido varios alumnos que ahora son grandes maestros así se va iniciando la enseñanza se va pasando de generación en generación cada maestro va dejando alumnos al por mayor a los reyes esperamos sigan brotando por doquier porque gracias a ellos hemos aprendido otros y gracias a ellos se encuentran todas y cada una de las casas que existen en el mundo adelante maestros celebren su día es para ustedes es para ustedes este día se los festejamos se los celebramos y se los reconocemos gracias por estar ahí cuando más se les necesita bravo bravísimo albañiles de todo el mundo constructores bravo y sin faltar les mando un saludo también a todos los ayudantes mi respeto para el maestro genio con gusto comparte lo que sabe varios maestros que ahora son chingones fueron del maestro sus ayudantes mi respeto para los albañiles que trabajan en el otro lado aunque las casas son de madera no son de bloque ni de colado hasta allá yo les mando un saludo para todos aquellos paisanos sin olvidar las casas de adobe muy bonitas cubiertas de paja no llevaban amarillo o cemento sin embargo que hermosas quedaban ellos mismos hacían los adobes ingenio era lo que les sobraba más mezcla maestro o le remojo los adobes a huevo chingos todos si me hacen favor los amigos de youtube ahí estamos pa atrás lo que se lezca eso es todo maestro